El ministerio de Dios con nosotros son los jóvenes que les hace falta un padre. Nuestro hermano Daniel, nuestra hermana Silvia están haciendo un excelente trabajo. Nuestro hermano Miguel, mano Silvia, mano Silvia, mano Miguel, mano Ana. ¡Empelí! ¡One, two, three! ¡Feliz! 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 Señor bendice la punta en sus manos Dale más años de vida En el Señor en tu camino Guárdala y cuídala Gracias por la vida de Emilio Gracias Cristo Jesús La bendecimos en tu nombre Gracias Señor Que le permites cumplir Un año más de vida Bendigo la vida de tu hijo Ayúdale Señor que sus pies No se salgan de tu camino En el nombre de Jesús Amén